Acá se inundó el plan de vivienda ese que hicieron, se inunda siempre, llueva mucho, llueva poco, se inunda. El agua llegó hasta acá, hasta la mitad de Azopardo, al 8.400. Cuando para desagota, pero el tema es que están todos los desagües tapados. Tengo una amiga que vive en la rotonda de Barceló, siempre se inundó. Todos los intendentes arreglaron eso. Bueno, se sigue inundando. A las 3 de la mañana estaba sacando agua de cada rincón de la casa. No le quedó un rincón de la casa sin agua. Está el zanjón de Callejón Aguirre. Hace poco lo limpiaron. Le sacaron todo, los yuyos, la mugre. La gente es muy descuidada también y malo vecino porque tira la basura. Donde no debe, la sacan cuando no tiene que sacarla y bueno, se tapa. Pero es un peligro. ¿Sabés la de auto? Que cayeron al Callejón. Porque tapado de agua no lo ven. Ustedes, por ejemplo, comentaban que edificaron su casa a un nivel más alto. Sí, nosotros ya sabiendo que todo esto se inundaba, levantamos la casa. Así que a nosotros en la casa nunca nos entra agua. El desagüe que pasa por la rea, por lo que comentan los vecinos, no tienen las conexiones de las calles del barrio. Esto hace, obviamente, que el agua no circule como debería circular y más o menos unos 15 centímetros arriba del nivel de la calle es lo que estaba el agua hoy. En este caso, la casa de sus padres se vio afectada por las lluvias. Exactamente. Es una historia que, como bien digo, se repite cada vez que llueve. Ya es una costumbre que tenemos nosotros, como todos los vecinos, estar viviendo así de esta manera. Claro, a esto fue una lluvia muy de golpe, seamos sinceros también. Fueron casi 100 milímetros que llovió según un pluviómetro que tenemos casero. Pero igual, igual, esto no puede, es inviable vivir así. Tenemos un vecino de enfrente que siempre se le arruinan los muebles. De hecho, ya están los muebles subidos a piedras y demás cosas porque él entra por el baño, él entra por la parte del desagote de abajo de la bache y demás. Es muy complicado, ¿no? Es muy complicado y trae mucha impotencia. Como te decía, yo de chiquito me crié acá y era normal los días de lluvia salir a jugar con el agua muchas veces servida porque acá hay todo pozonero, eso es otro agravante, ¿no? Y bueno, nos acostumbramos a vivir así.